Hoy les comparto una receta que sé que les va a encantar y se trata del sofrito dominicano, también conocido como sazón licuado. Aquí les muestro parte de los ingredientes que estaré utilizando. Cilantro ancho, pimientos de varios colores, ají cubanela, cebolla morada, ajo, naranja agria, apio, cilantro y cebollín. Después de lavar y desinfertar bien los vegetales, lo que vamos a hacer es cortarlo. Este sofrito podemos hacerlo en un procesador de alimentos o en una licuadora. Yo estaré utilizando una licuadora, por eso no es necesario cortar los vegetales en pedazos muy pequeños, ya que lo vamos a procesar o a licuar. Si tienen ají gustoso, les recomiendo que se lo agreguen, a mí me gusta utilizarlo, pero en esta ocasión no encontré. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, aquí estoy cortando el apio y solamente me gusta utilizar el tallo. Las hojas no me gusta utilizarla en el sofrito. Ahora estoy colocando parte de los ingredientes en el vaso de la licuadora con un poco de aceite de oliva y lo llevaré a licuar. Después de licuar la primera parte, voy a continuar agregando los demás ingredientes. También voy a utilizar sal al gusto, orégano y lo que le dará el toque especial a este sofrito es el agrio de naranja. Ustedes pueden omitir o agregar los ingredientes que deseen. Lo dejaré licuar solamente por 30 segundos más para que me quede con la consistencia que les mostraré a continuación. Así es como me gusta que quede. Si desean licuarlo un poco más, pueden hacerlo. Cuando esté listo, les recomiendo que lo guarden en un envase esterilizado y lo lleven a la nevera para que se conserve por mucho más tiempo. Y así de fácil se prepara este sofrito dominicano. Si te gustó la receta, no olvides suscribirte, compartir el video con tus amigos y regalarme un like.